Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ, estamos aquí para comentar por encima las partidas de, en este caso de la Liga Nacional de Japón, que hoy toca Japón. Vamos a comentar las partidas de Bambaban contra Fenrich, que hoy va a ser partidazo, porque lo estoy viendo aquí ahora mismo. Le toca contra Fenrich, Bambaban, que es muy muy buen jugador. Antes, bueno, llevaba al Saiyan y bueno, era muy buen Goku Saiyan, de los mejores, junto con el de Shanks, que lo llevaba muy bien al Goku Saiyan. Y nada, que vamos a darle, luego pues tocará Goichi, pero primero Fenrich, porque creo que jugaba antes Fenrich. Así que, vamos a ver contra Bambaban, a ver qué tal. Lo dejamos un poco bajito, para que se me oiga a mí por encima. Es muy bueno, Bambaban, macho. Siempre que ha jugado contra... Siempre que ha jugado Bambaban contra Goichi, la ha puesto contra las cuerdas. Y creo que en las finales del World Tour, del anterior año, bueno, del último World Tour, le ganó Shanks a Bambaban. O sea, para que veáis también el nivel que tiene Shanks. Lo que sí que no ha logrado Shanks todavía es ganar a Goichi, pero bueno. Pero esto es que pinta partidaza, ¿eh? Empieza fuerte aquí. El Fenrich. Extiende todo lo que puede. No sé si querrá acabar con el nivel 3. Sí. Tiene media barra, puedo hacer el 50-50. Supongo que lo hará. Ah, pues no. Se tira Sparking igualmente, Bambaban. Te echa bien. Fenrich. Ya se le pasa el Sparking. Fenrich con toda la vida, con los 3 muñecos. Y todavía tiene Sparking. Y este... Aquí supongo que extenderá. Y está muerto. Saca el Vegeta. Bueno, el Vegeta. Vamos a ver. De momento pinta bien la primera partida para Fenrich, pero bueno, no se puede confiar. Bambaban, pues... Es muy, muy, muy bueno. Que me acuerdo, creo que la primera vez que se vio... Bueno, de las primeras veces que se vio a Bambaban brillar fue en un... En los weeklys estos de... De los que hacían en Japón, ¿sabes? Que hacía en torneo todas las semanas. Y decían, mira, mira este tío cómo juega, ¿sabes? Y luego ya sí que se empezó a presentarse en... En torneos y demás con... Bueno, con su equipo, ¿no? Cuando también le fichó... Vamos aquí, Panda Global, como lo veis aquí. Aunque antes no sé si estaba en Panda Global. Creo que sí. O sea, no se ha cambiado de equipo este. Bueno, no lo sé. No me acuerdo. Bueno, pues aquí ya... Va remontando un poco, Bambaban. ¿Se tirará Sparking? Sí. No quiere arriesgarse mucho. Garcancel, no hay castigo. Se le va a ir Sparking ya. Le pilla con el 6-C del Kid Buu. Bueno, aquí extiende todo lo que puede, todo el daño que puede. Vale, le pilla con el Aptech. Sale ahí bien. Bueno, aquí tiene muy buenos reflejos igualmente. Bueno, recordad también que es el... La única... El único país que juega en consola, ¿eh? O sea, por si veis, a lo mejor un fallo muy garrafal. Que hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, también están acostumbrados a jugar online en PS4 porque no tienen otras, ¿sabes? En Japón. Un buen techeo. Uy, la pilla ahí. El cambio de muñeco. Aquí los dos llevando al GT también por... Por la 6 que tiene. El muñeco no es malo, pero obviamente no era lo que era antes. Vale, extiende todo lo que puedes, sacará el Cell. Y tiene al Kid Buu, aunque los otros están muy bajos de vida, ¿eh? La pilla el Backtash, ¿eh? O ha querido hacer algo. Vale. Bueno, le pilla con el Dragon Rush ahí. Y está muerto este Cell. Está difícil para Fenrich, ¿eh? Con el GT ahí. Y con el Kid Buu. Vamos a ver. Bueno, tiene 5 barras, ¿eh? Como le pilla en esquina, a lo mejor. Le hace una Genki. Y le mete otro level, si puede. Había fallado ahí el Garcancel. Bueno, le pilla. Le quiere hacer el máximo daño posible. No sé si ha estado bien gastarse esa barra. Esa media barra. Que ahora no tiene nada, macho. Buf, un Reflet. Vamos a jugar al Neutro. Es que no tiene barras aquí, Fenrich. Buah, la pilla con el bastón. Ha estado close, ¿eh? Ha estado cerca, cerca. Ha estado ahí, ¿eh? Este primer match. Esta primera partida, macho. Bueno, pues al final se la ha llevado Fenrich. Parece que va a ser un resultado ajustadito, ¿eh? No va a ser como... Como otros resultados. A ver, se toman un descanso aquí. No creo que hagan cambios. Bueno, está diciendo aquí que no sabe si había tocado mucho el juego, Bam 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 o no. Hostia, vale. Hay aquí anuncios. Vamos a mutearlo de momento. Y luego lo ponemos. Vale. Pues eso, que estaba diciendo aquí Damaskus sobre Bam Bam, que no sabía si estaba jodándole mucho el juego, pero se ve que está puesto y que le puede dar muchos problemas hoy a Fenrich. Obviamente Fenrich, por lo que ha hecho, es el favorito en este, pero Bam Bam es Bam Bam también, ¿eh? O sea que, vamos a ver. Además que sigue con el Bardock, el Bam Bam, que es puro neutro. También con el Kid Buu. Y supongo que el Goku GT lo ha tenido por el Asis, básicamente. Muchos japoneses iban a Goku GT por el Asis. Hostia, pilla a los dos. Y digo, estaba tardando en tirarse Sparky. Pues muerto. Pues se le pone muy de cara, ¿eh? La partida esta. Aquí tiene que tirar Sparky o algo. Buah, Reflect, se la ha jugado. Ahora Cell con Sparky. Es que no va a hacer nada, macho. El Cell. El Cell con Sparky no va a hacer nada. Bueno, empieza con el level 3. Y le ha pillado algo en Goku GT, veo aquí, ¿no? Sí, a ver si con suerte le consigo abrir o algo. Mira, mira que estaba claro, tío. Pero si no tiene nada que perder, iba a hacer Dragon Rush ahí. Para cambiar al muñeco, pero no, cambia, ¿eh? Buah, pues le mata. Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado con Fenrich. Que todavía tiene Sparky, ¿eh? Sí. Se tira Sparky. Aunque sea contra el Bardock. Quiere empezar a remar ya. Bueno, le pilla. Aquí va a hacer Pupa. A ver si buildea barra. A ver si buildea más. Ahí, extiende. Puede matar, ¿eh? Mata. Creo que mata, ¿eh? Creo que mata. Uy, la ha dejado un pillo. Buah, qué buen dos H, macho. Es que Fenrich es buenísimo, tío. Bueno, tiene siete barras aquí, bam, bam, pero vamos a ver. Zell tampoco... Ahora se le va a ir el Sparky, eso sí. Vamos a ver. ¿Qué puede hacer Fenrich aquí? Hostia. Bueno, ese tirón no sé si ha sido... De... De partida o porque está espeteando. Tirón de espetear o no sé. Supongo que a los jugadores les habrá ido bien. Le abre el Dragon Rush. Aquí va a hacer mucha Pupa. Incluso, ¿puede matar? Puedo matar, ¿eh? ¡Hostia! Ha fallado la Genki. Buah, y le pilla con el autocombo. Falla la Genki y le pilla con el autocombo luego, macho. Qué locura, macho, esta partida. 1-1. Esto va a estar muy ajustado, ¿eh? Como pice a fallar Fenrich alguna vez en lo que falla, tío. Que bueno, que aquí es online y bueno, es... Se le da más cancha, ¿no? Pero a veces como que a Fenrich se le va un poco la cabeza y empieza a fallar cosas que no fallaría normalmente. Y se lo puede llevar Bambabán. O sea, le puede... Le puede destrozar aquí las partidas. Se están tomando como descansos, ¿eh? Aquí ya está... Están respirando hondo el Fenrich. Bueno, vamos a la partida ya. Venga, vamos allá. Esto es un... Es que es un partidazo. Esto es... Son partidas muy buenas, tío. Buah, cambia directamente al Vegetta. Bueno, le pilla. Extiende todo lo que puede. Va, se tira el Sparking. No quiere saber nada. Y le pilla con el Soryu, tío. Ahí. Con el Sparking. No ha sacado mucho del Sparking, ¿eh? Está muerto. Si se le va el Sparking, está muerto. Sí. Está muerto. Va, ni siquiera se arriesga ahí a hacer el... Super Jump. Hace Super Dash y a tomar por culo, ¿sabes? Para confirmar con el Asis del Cell. Uf. Le cambié de lado y luego el Dragon Rush. Está bien, ¿eh? Va abajo. Vale, quiere cambiarlo. Al GT. No sé si querrá tirarse el Sparking. Para no tener que lidiar con esto. Sí, se tira el Sparking directamente. Buah, le pilla. Muy bien ahí. Usado el Sparking. Puede seguir extendiendo. Bueno, ahí acaba. Con Illyx. Combo normal. A ver, Staggers. Se come ahí el 6M. Buah, se ha comido ahí. Si ha hecho bien. Se ha cubierto el Gagard Cancel. Esto va a hacer Pupa. Aquí puede extender todo lo que quiera. Bueno, tira el nivel 3 directamente. Supongo que prefiere tener los dos Asis de aquí para... Para seguir con... Sí, porque quería hacer el 50-50 y luego supongo que... Si se lo cubre, sigue presionando, supongo. Bueno, pues estaba muerto. No me jodas, tío. Pero ahí con el level 1 del Cell ya mataba, tío. Es que ha querido optimizar sacando al GT, pero... Mejor hacerlo con el level 1 del Cell, tío. Que ya mataba ahí. Es que ahí creo que pierde un poco de daño el GT. Bueno, pues ya está. Vamos a la siguiente partida. Que está sólido Fenrich. O sea, no... No hay nada que decir. Ha estado a tope. Bueno, venga. Vamos directamente a otro partido. No sé si se tomarán otra vez un descanso o qué. No sé si lo tienen mal configurado, que tienen que salir siempre o qué. Yo creo que se están tomando aquí como descansos. Obviamente se lo toman como una competición, así que... Se lo toman en serio. Aquí la Goku está diciendo que cualquier toque que meta el Fenrich puede acabar en un TOD. En un TOD. O sea, en un TOD. En un TOD, en un toque de la muerte. Vamos, que le mata al personaje. Entonces, cualquier fallo que cometa Bomba Band también es que es cierto que... Que se lo va a castigar Fenrich, macho. Uy, casi le pilla con el assist del GT. Buah. Le pilla este que el Dragon Rare, macho. Bueno, aquí cambia a Kid Buu. Aquí este cambia al GT. Sin castigo. Bueno, le pilla con el Super Dash. Extiende todo lo que puede. No sé si querrá hacer level 3. No. Aquí se ha cubierto el Guard Cancel. Hace el Side Switch del GT. Y para esquina. Uy, ese setup, macho. También el Fenrich es joder. Se ha tirado ahí el Soryu y luego, como ha dado el assist, yo creo que ha reaccionado con Sparking. Es una forma, digamos, segura de tirar Sparking. Soryu y Sparking. Lo que pasa es que ya no tiene Sparking. Bueno, pero se ha quitado de en medio el GT. Igualmente, todavía sigue teniendo Sparking. Pero vamos a verlo. Buah, le pilla con los Keys. Con el Zely directamente a level 3. Forzándole el Sparking allí. C50-50. No. Le quería baitear a Sparking o algo. Yo qué sé. O no. Uf, no sé. No, no, no. Es que ni ha baiteado. Simplemente ha visto a ver si... Ha esperado a ver si tira Sparking. Supongo, pero no. No ha querido tirar Sparking. Pues se ha quitado a otro muñeco, a Elbardo. Bueno, aquí vamos. Tip-booth. Tiene muchas barras aquí. Aquí se tiene que gastar 3 barras. Este tiene todo lo que puede. Level 3. Sí, porque además tiene Sparking luego. Puede generar más. Tiene que gastarse barras. A ver en esquina. Buah, le entra el Dragon Rush. Le quita el Vegeta. Y cuidado, eh. Que le queda el Sparking todavía. Cuidado ahí. Cuidado. Buah, le... Uy, le pillaba con el Superdash, pero no ha hecho bien ahí la... la rueda I-X. Buah, no consiguió estender ahí con el Cell. Buah, y aquí se tira Sparking, obviamente. Se lo tenía que haber tirado. Vale. Se cambia el Cell sin castigo. Uf. Hay fallos. Uf, le quería pillar ahí. Porque muchas veces cuando tiras el Superdash con Sparking, quieres seguir tocando. Pero creo que el DX del Cell castiga eso. Porque es antiaéreo. No mata esto. O sí, se para el tiempo, ¿no? No, pero no mata. Es mucho... Hostia, que no tiene Sparking, eh. Creo que no. No mata. Hostia, sí mata, tío. Sí mata, tío. Bueno, a ver, era el potenciado, ¿no? El level 3 potenciado del GT. Pero justo se le había acabado el Sparking ahí. Sí, pero lo dice aquí que BamBaban, que está jugando bien, está jugando sólido, está forzando a Fenrich a jugar muy sólido, muy fuerte. Y, bueno, hombre, es que BamBaban, obviamente. Aquí se toma su tiempo también. Es que BamBaban se estará tomando en serio también. Pero aquí todo el mundo se toma en serio. Aunque sea online. Se toman sus respiros después de cada partida. Nos están saliendo muy buenas partidas, eh. Luego, Goichi, que no sé contra quién le toca a este... esta semana. Luego lo vemos. Oh, le pilla ahí con el Cross. Con el Bardock. La esquina. Uy, ¿qué pasa aquí? Supongo que ha sido de retransmisión esto. Uh, le pilla ahí con el... Quería hacer el 50-50 con el Super Dash y el Assist del GT, pero la ha pillado ahí saltando. Va, extiende todo lo que puede. Bueno, acaba en level 3 porque no iba a matar, obviamente. Sigue con el Bardock aquí de frente. ¿Fuerza Sparking? No. No sé si tira Sparking. Hombre, estaba contra el Bardock. Lo que pasa es que pierde aquí el Vegetta. Hubiera sido bastante un palo. Pero bueno, aquí le consigo abrir. Camerada de muñeco al Cell. A ver, al 50-50. No. No tiene Assist. Teta del Dragon Rush. Pero bueno, aquí se tira Sparking. Bueno, ha estado bien. Le pilla aquí. Otra vez a esquina. Un setup ahí un poco raro. Se tira Sparking y le ha castigado con un 2M. Ha sido eso. Pues la mata. Es que saca todo el daño que puede y genera todas las barras que puede, macho. El Fenrich. Bueno, que tiene el Cell también para ello, pero... Es que es... Es que es Fenrich, tío. Es puro Fenrich, macho. No, le consigo abrir aquí. A ver... No hace el Side Switch. Supongo que le querrá hacer todo el daño posible. Db3. DGT. Aquí supongo que se tirará Sparking. Ah, no, coño. Si ya se ha tirado Sparking con el Cell, ¿verdad? Bueno, pues está muerto. Aquí con siete barras. Buah, le vuelvo a pillar con el... Con el 2S, macho del Cell. Ven, me he techeado ahí. Uf, qué buen techeo ahí. Uy, está tocando Fenrich entre medias. Bueno, se va aquí a la esquina. Tampoco tendría que tener mucho miedo por siendo el GT, pero es que la he abierto aquí con el Dragon Rush. Hay que tener cuidado. Hay que estar muy atento a los Dragon Rashes aquí en el online, macho. Patadón. Hostia, ¿qué pasó aquí? Ha sido retransmisión, eh. El fallo este. No ha sido de... Hostia, ¿y le vuelve a abrir? ¿Pero qué cojones? ¿Qué coño ha estado haciendo ahí? Vamos a ver. ¿Para qué le abra? Le ha abierto con el jab, ¿no? Con el 5L. Buah, le pilla con el autocombo. Extiende todo lo que puede. Ahora tiene ventaja Fenrich porque Vegetta puede zonear aquí. Tiene ventaja de vida. Bueno, quiere seguir presionando y le abre, tío. No va a conseguir barra, pero le mata igual. Qué bueno Fenrich, tío. Me ha gustado. Podría haberse lo tomado más defensivo el Fenrich, pero se ha gastado ahí la única barra que tenía para hacer el cross ahí y seguir presionando y la ha abierto. Así que... Sí, bueno, están aquí hablando del Vegetta Super Saiyan que este personaje pues se ha dejado de jugar con todos los cambios que ha habido, ¿no? En la season anteriores, pero que este... que Fenrich lo usa muy bien y que el personaje mola. Obviamente que mola. Es Vegetta, coño. Además es el Super Saiyan que mola un huevo, tío. También se echa de menos, tío, el Vegetta. Vegetta Super Saiyan, Goku Super Saiyan se echa mucho de menos, tío. La lucha es un poco, pero Fenrich ha siempre mantenido y siempre ha funcionado. Fenrich 4, BanbaBan 1. Me siento que esta corralina es un poco harta para BanbaBan considerando el cómo bien jugó, pero estamos un juego de un potencial 5-1. Estoy de acuerdo. Si BanbaBan fuera a perder 5-1 sería difícil. Porque fuera de un Goichi Fenrich, me siento que BanbaBan es uno de los próximos que esperamos ver en la top 4. Venga, vamos. 4-1. Podría haber sido un este un poco más ajustado, pero bueno, todavía quedan partidas. Aunque bueno, el favorito, como dije, es Fenrich, pero BanbaBan es BanbaBan. Buah, le pilla con el con el con el con el Soryu. Bueno, se ha tirado Sparking, supongo. Pero no sé para qué. Para para pillarle aquí ventaja, supongo. A ver. Aquí le ha querido baitear el Sparking, pero no se ha tirado. Es que es raro porque va a generar vida azul y luego el otro se tira Sparking y no sé, es como si no hubiera servido nada. Supongo que habrá querido baitear el Sparking para que se lo gaste. Pero bueno, aquí ha aguantado bien BanbaBan y ahora sí que se tira Sparking para esto y creo que está muerto. Está muerto. Está muerto. Ya ha salido mal la jugada ahí a Fenrich con el Sparking. 20% o 25% en la vida para matar a Fenrich a Fenrich. ¿Sabes lo que? Voy a tomarla. A ver. Bueno, aquí en la esquina le queda el Goku GT y al Vegetta Super Saiyan le abre con el Dragon Rush. A ver, aquí puede matar. Mata seguro. Se tira directamente el nivel 1 o el nivel 3. No quiere arriesgarse a meter a... Ah, bueno, pero creo que había empezado el combo con Dragon Rush. A lo mejor es por eso. Bueno, no me acuerdo si había empezado el combo con Dragon Rush. No, le pilla con el 5H. ¿Va a ascender? No. Aquí hace Garcancel. Le intenta pillar con la patada de X y le abre ahí otra vez. Debería estar... Uff. Le pilla ahí porque se ha cambiado el lado, macho. Justamente. En el aire. Bueno, pues muerto Bardock le queda el Kid Buu. Todavía es una baza fuerte, pero... Pero tiene pinta de que se lo lleva a estos Fenrich ya, ¿eh? Aquí ya tiene toda la ventaja Fenrich. Me estaba esperando. Fenrich reacciona muy bien. Reacciona ahí con el... con el Soryu. Bueno, el nivel 3 para abajo. A ver qué hace este mix-up. Reacciona bien el Dragon Rush. Y aquí reacciona bien Fenrich al... al Super Dash del Kid Buu y está muerto. Bueno, pues ha sido unas partidas, la verdad. Aunque ha sido el resultado un poco... engañoso a lo mejor, pero es que Fenrich es Fenrich, o sea que tampoco ha sido engañoso. Pero BombaBan sí que es serio que tiene muy muy buen nivel. Y nada, ha sido muy buenas partidas. Pues ya toca verse a Goichi la próxima. Así que nada, pues que lo dejamos aquí. Estas partidas de Japón, Fenrich contra BombaBan. Y... lo siguiente será, ¿vale? Bueno, mañana, porque esto lo subiré un día a otro. El próximo será a Goichi, ¿vale? Venga, que lo dejamos aquí y nos vemos en próximos vídeos con más Dragon Ball Fighters. Obviamente, de momento, nos centramos en la Liga Nacional, ¿vale? Así que venga, que nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!